Quiero más ídolos y ser los mismos Que tú me estás enamorando Que conmigo estás pagando Que ya yo no sirvo para nada Que ya no soy ni mi soledad Que me ven y no me conoce Que mi mano tiene medio que yo Yo me vendí A ver cuántos están enamoradas de sus negritos Me perdí ser mi negrito lindo Que es lo que tengo en él como el sol Que ya no pongo mi huevo Y no pensando solo en tu corazón Muchos que me aconsejan Que me abandonen, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás en tu avión Que conmigo estás acabando Que ya yo no sirvo para nada Que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conoce Que mi mano tiene medio que yo Yo me vendí Yo me vendí Yo me vendí